La zona, el entorno aquí está conformado por potreros, por bosques, por afluentes de agua. Pues la zona es realmente ganadera. También hay algo de cultivos de yuca, de plátano, cacao. Bueno, yo escuché de ECOFLORA, don Sergio me invitó a una reunión y pues yo comencé a escuchar y me interesó mucho lo del tema del agua. Pues como es una planta nativa de la región, que se adapta mucho a este terreno, pues la vivimos con muchas posibilidades y que nos va a servir para reforestar y para tener producción. A mí me gustó el proyecto porque yo soy más bien como de tendencia conservacionista con el medio ambiente. Era lo que nosotros queríamos, un proyecto como silvopastoril o algo que pudiéramos diversificar. Realmente enamorado del proyecto. Veo que he tenido mucho apoyo de las personas que están con esta misma idea y realmente esperando con muchas expectativas para sacarlo adelante. Cuando llegó ECOFLORA, el impacto fue grandísimo porque la comunidad nunca esperaba que un árbol que ellos tenían en la región, nativo, en grandes cantidades, sirviera para algo a la industria. Antes de que la empresa ECOFLORA empezase a hacer presencia en la zona, realmente la fruta se consideraba basura, no tenía ningún tipo de uso para la gente de la región. Nadie veía en la fruta algo potencialmente rentable. Entonces con ECOFLORA, más bosques, con NAR y con P4F, la jagua se está convirtiendo como en una reina yaya. Para nosotros es súper importante la jagua. El fomento a especies promisorias como la jagua representa alternativas económicas para las comunidades y la conservación de especies que están en peligro. Por ejemplo, yo en este terrenito tenía el apotrero. De igual manera, quiero tener las dos cosas, quiero tener el cultivito y tener el ganadito. Y aprovechar el terreno para hacer las dos cosas, como la reforestación y como para aprovechar el producto que nos va a generar el cultivito. Desde hace varios años, la Corporación Más Bosques viene implementando el esquema por pago de servicios ambientales Banco 2. Gracias al apoyo de diferentes instituciones, como CORNARE, ECOFLORA, P4F, en estos momentos, hemos logrado vincular a 73 familias campesinas de esta región para que hagan parte de este esquema. Ellas reciben un pago mensual por conservar sus bosques en cada uno de sus predios y con estos recursos se ayudan para el fortalecimiento de todas sus necesidades, de sus proyectos productivos y es así como contribuimos a la conservación de los bosques y al mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades de esta zona. Hemos hecho capacitaciones en temas de manejo de alturas, hemos hecho capacitaciones en temas de reconocimiento del mismo árbol y de los frutos, de cómo aprender a reconocer la calidad del fruto, la etapa en la que se encuentra el fruto, en su desarrollo en el árbol para poder hacer posteriormente la cosecha. Hay un técnico que nos acompaña y nos va diciendo las rutas a seguir para los árboles, de cómo se debe fertilizar, del tipo de trazado, la forma de siembra, la forma de fertilización. Entonces me parece que el acompañamiento ha sido muy importante para poder tener el cultivo en un estado óptimo para que se desarrolle acá en la zona. En la ejecución del proyecto siempre se esperan tres impactos, que son el impacto social, el ambiental y el económico. El impacto económico sabemos que va a existir porque la empresa va a comprar la fruta y va a generar recursos económicos para la gente que sembró. El impacto ambiental, indudablemente, porque tener 100, 150 hectáreas hebradas, pues vamos a tener mayor cobertura vegetal, vamos a impactar los suelos, menos procesos erosivos, mayor captura de dióxido de carbono, mayor producción de oxígeno. Y en el aspecto social, lógicamente la economía de la región se va a dinamizar. Creo que entre unos cinco o seis añitos vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo y agradecerle mucho a Ecoflora que puso los ojos en esta región. De esta manera pensando, un helado que se llame azul prodigioso, algo así, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!